El director de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrió Núcleo Cotopaxi, manifestó la gran acogida que tuvieron los cursos vacacionales ofertados para este verano donde niños y niñas ejercitarán sus mentes realizando diferentes actividades lúdicas. En los actuales momentos ya dando lo que son los talleres vacacionales que están enfocados justamente para que los niños puedan venir a realizar diferentes actividades en el ámbito cultural, tenemos la posibilidad de realizar en lo que es música la interpretación de diferentes instrumentos como es el violín, como es la guitarra, como es el piano. Estos talleres vacacionales tendrán una duración de un mes, donde culminarán con una ceremonia de graduación y se entregarán certificados. Lo que es danza folclórica, tenemos baile moderno, tenemos ballet, tenemos también igual el asunto de dibujo y pintura y pues también hemos creído en inmiscuirnos un poco en lo que es el ámbito lector. Con el objetivo de salir de la rutina está planificado que los niños y niñas visiten varias bibliotecas de la ciudad y además está programada una visita a la Casa de la Cultura en la capital. Con una semana de trabajo los niños están ya adelantados en diferentes actividades, obviamente debemos conocer de que al finalizar este curso vacacional obviamente debemos demostrar resultados. Los cursos vacacionales tenían un costo de 20 dólares, aspiran a realizar otros talleres para que más niños del cantón participen de estas actividades. Para Marca TV Solange Mateu